Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, voy a enseñaros hoy cómo va el tema del quiste. No sé, bueno, coged el vídeo que subí hace tiempo, hace unas semanas, con este pajarito, que os conté que tenía un quiste de pluma y que le íbamos a empezar a tratar con una pomada típica que es con la que se suelen tratar estos quistes de pluma. Ya sabéis que yo dije que el tema de la cirugía no lo veía adecuado, porque a mí tuve una mala experiencia con uno de los pájaros. Haber quitado quistes de pluma, pues de las alas y de la cola, donde empieza la cola, se puede quitar, pero en el pecho, como le ha salido a este, es muy peligroso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tratarle con pomada y tratar de secar el quiste. Esa pomada al final lo que hace, como creo que ya comenté en el otro vídeo, es dejar sin circulación la zona del quiste para que se seque y se caiga solo. Si os fijáis en el quiste, se ha abierto y tiene pus seca, muy seca. ¿Lo veis? Bueno, entonces lo suyo es, ahora que está así seco, con unas pinzas, podemos retirarle bastante pus y seguir aplicando la pomada, ¿vale? hasta que se seque más. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues porque veo que ya le está estorbando, se le está medio desporbando y le está estorbando bastante al animal. Entonces voy a procurar hacerlo sin utilizar bisturí ni nada. Con unas pinzas, por donde el quiste mismo está abierto, empezar a quitar trozos de pus a ver si podemos reducir esa masa infecciosa que tiene ahí y que le molesta, pues un poco para posicionarse en el palo, para rascarse con la pata derecha. Entonces, lo voy a coger, ¿veis? Incluso se ve que le molesta. Lo voy a coger y voy a tratar de liberarle un poco esa zona. A mí estas cosas no me gustan. Me dan bastante cosa. Pero entiendo que es que hay que hacerlo. No hay más. Cuando uno tiene pájaros, pues no le queda otra. Yo sé que hay gente que cuando tiene un problema así, pues directamente se deshace del pájaro y ya está. Pero yo prefiero dedicarle una jaula para él, si puedo, grande, de 60 y que tenga su espacio para vivir tranquilo, que nadie le pique y mientras, pues si le puedo curar, pues le curamos. Este pájaro ya no lo puedo usar para criar. Se podría usar para criar. Lo único que hay que buscarle una hembra que sea muy intensa, que no tenga mucha pluma, para poder corregir en su generación posterior este tipo de problema. Si le metemos con una hembra muy plumona, pues al final la descendencia va a tener el mismo problema. O de pluma media incluso. Hay que buscar una hembra muy pegada de pluma. Muy pequeñita, pegada de pluma, muy intensa. Y así se puede promediar, se puede compensar un poco su pluma que le ha generado ese quiste con la pluma de la hembra y que tenga una descendencia menos propensa al quiste. Es verdad que a este pájaro yo tampoco le veo que sea especialmente plumón cuando ha decogido y detenido su mano. Pero bueno, también hay veces que una pluma se infecta, se empieza a infectar y todo lo que las plumas de alrededor lo hacen también y al final se acaba generando el quiste. Tampoco es que siempre sea así. Si tiene mucha pluma, pues es un pájaro que va a tener el quiste. No tiene por qué. Pero sí que es un factor más de riesgo. ¿Vale? Bueno, pues voy a ver si paro aquí. Os voy a hacer un clip de acogerle y os enseño. Bueno, pues mirad. Fijaros. Esto. Bueno, estas pinzas son esterilizadas. Yo también me he lavado las manos. Todo lo más higiénico posible. Mirad. Esto es el quiste. Quiero que os fijéis. Todo lo que es el quiste. Y esto ya es una guala dura. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a procurar hacer? Voy a procurar ir sacando de aquí material. ¿Veis? Esto es todo podrido. Plumas mezcladas con pus. ¿Vale? Entonces, se puede ir quitando. Esto, yo no os lo he dicho, pero me he puesto una mascarilla, porque esto, ya sabéis cómo soy yo para los colores. Y esto, mirad. Mirad lo que acaba de suceder. Chicos, en primicia. Desprendimiento de un quiste. Esto a mí me ha pasado otras veces. Esperemos que no haya sangrado. Bueno, si hay sangrado, tenemos un problema. Pero vamos a ver si la cómoda ha podido hacer su efecto. Bien, 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 bien. Bien. Eso que queda ahí es pellejo. Claro, tiene que cerrar. ¿Lo veis? Y todo esto, señores, es el quiste de pluma increíble. Bien, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que aplicar betadine. Betadine, que vamos a donde lo tengo. Porque no me esperaba yo... Estas son las cosas del directo. No me esperaba yo que pudiésemos tener un desprendimiento ya del quiste. Pensaba descargarle un poco. Pero fijaros, la pedazo de bola que hemos conseguido quitar con la pomada maravillosa, ¿eh? Que muchas veces me lo preguntáis. Iruxol mono, ¿vale? Iruxol. Ahí, Iruxol mono. Esto, no lo venden sin receta. Pero probadlo. Ir a una farmacia, ir a otra farmacia, hasta que encontréis una que lo venden. Hay farmacias que te dicen, bueno, te lo vendo por esta vez, ¿eh? Pero nada más que por esta vez. ¿Vale? Si dais con una que os hace eso, pues fijaos que bien. Porque es una pomada que reseca el quiste y ayuda... Que hay veces que se les caen solos, pero una bola de ese tamaño... Pues es que no sé yo, ¿eh? Mirad. Esto es un tapón de botella de litro y medio. Para que hagáis una idea. Quiste enorme. Vamos a dejarle en su jaula. Voy a ir a por el betadine. Y le voy a curar. ¿Vale? Ya eso no lo voy a grabar. Le voy a curar aquí esta zona con betadine. Y en un par de días le voy a poner baños con betadine también. ¿Vale? Fijaos, no sangra nada. Quieto. No sangra nada en la zona. Fijaos. No está sangrando nada. A ver si se ve un poco mejor. ¿Veis? No sangra. Es como una piel muy fina que tiene. Pero entiendo que esto ahora tendrá que cerrarle. ¿Vale? Y llevará un proceso. Hay que desinfectar todo. Porque, claro, ahí quedan restos de pus. Se puede otra vez infectar. Volver a generar un quiste. Hay que tener mucho cuidado. Ahora es el riesgo de que se vuelva otra vez a producir el quiste. Pero para eso un chorretón de betadine y cura a menudo. También voy a proceder a retirar estas plumitas de por aquí. ¿Vale? Prefiero quitárselas para que no se metan dentro de la herida. Y así, pues, bueno. La verdad también esto me da mucha cosa. Pero es que entiendo que dependen de nosotros. Y no hay más remedio que hacérselo. Yo no sé. A lo mejor algún veterinario me dice. Estás loco. Lo que estás haciendo. Eso no se debe hacer así. Pues puede ser. O algún compañero. Pero yo hago lo que creo que debo hacer. Para este tipo de casos. ¿Veis? Esto es pellejo. Esto es pellejo. Esto es pellejo. ¿Vale? Joder. Qué cosa. Pobrecillo. Bueno. Le voy a soltar. Y le doy con betadine. ¿Vale? Venga. Pues a por ello. Pues no voy a dejar. Con la incógnita. De que veáis cómo está el pájaro. Ya le he curado. Al final le he curado con cristalmina. No con betadine. Y bueno. Pues ahí está el pajarito. No está mal. Mirad. Está bien. Cero sangre. Estas cosas normalmente son muy aparatosas. Pero bueno. Nada. Se quiere quitar la anilla. Está muy sucio de la pomada. Luego también le he pigmentado. Es de sobre año. Pero le he pigmentado. Y tiene mucho rojo. Este pájaro. Este dede rojo. Pero bueno. Lo importante es que el pajarillo ha salido adelante. Yo creo que no va a tener problemas. Y ahora recuperarse. Agua con vitamina. Pasado mañana ya le ponemos bañera todo el rato con un poquito de betadine. Y verás cómo eso se cierra. Y tenemos el pájaro a muchos años. No tiene por qué salirle en la siguiente muda. Otro que se da igual. Lo mismo muda y ya no hay problema. Bueno. Pues ahora. Ahí lo dejo con esa imagen. El pajarito ya recuperado. Comiendo y todo. Saludando. Mirando la cámara. Ahora compañeros. Pues venga. Hemos tenido suerte. Un saludo. Chao. Chao.